Hablamos de estrenos, hablamos de películas, hablamos de series, por supuesto, y para eso nadie mejor que nuestra compañera Paula Semis. ¿Cómo le va, Paulita? Gracias, Lucas. ¿Todo bien? Un gran recibimiento. Como usted se merece, no podría ser de otra forma. Estaba escuchando la música de las noticias de los títulos y tiene que ver con el cine, parece un thriller. Parece un thriller, bien. Sí, noticias de terror. El noticiero, dice usted, claro. Sí, bueno, está complicada la situación. Sí. Por eso lo traemos a usted para distendernos un poquito, para mostrar otra variable de la noticia. Gracias. Bueno, vienen muchos estrenos esta semana, estamos llenos de películas para que usted pueda ir con su pareja, le invite al cine, puede ir tranquilamente. Bueno. ¿Le gusta el cine? ¿No le gusta? Sí, sí, nos gusta bastante, nos gusta bastante. Vamos a ver qué podemos ver, a ver. Bueno, vamos a ver la primer película, es una película argentina que se llama El bosque de los perros. ¿De qué se trata? Bueno, una joven de 35 años vuelve a su pueblo natal después de mucho tiempo y se encuentra, bueno, llega y se encuentra con momentos del pasado vividos allí en este pueblo. Se destapan secretos del pasado y, bueno, pasan cosas que realmente son inevitables. Se destapa la olla, digamos, es como si usted volviera después de mucho tiempo a Santa Rosa y deja algún amor del pasado allí. Ay, se complica, ¿eh? Y se complica, se complica. Se complica. Así que, bueno, esa es una propuesta que tenemos. Que no se destapa la olla por las dudas. Así es, en los cines comerciales. Después tenemos otra peli, ¿sí? Se llama Entre la razón y la locura. Bien. O sea, tiene que ver más conmigo, me parece. Sí, con todos nosotros. Claro. Que nos vamos a sentir muy identificados. Con la sociedad de hoy día, el estrés y toda esta situación. Así es. En esta película actúan Sean Penn, Mel Gibson y Nathalie Dormer, una actriz, bueno, que se hizo muy conocida con Juego de Tronos. Ajá. El profesor James Murran, que lo interpreta Mel Gibson, comienza a recopilar palabras para la primera edición del Oxford English Dictionary a mediados del siglo XIX. Recibe más de 10.000 entradas de un paciente, ¿sí? Que se llama Dr. William Minor. Ajá. Y este doctor está internado en un hospital psiquiátrico, tiene una enfermedad mental, pero recibe como la mayoría de la colaboración de esta persona. Y bueno, ahí se genera una relación entre el profesor y el doctor. Por eso se llama Entre la razón y la locura. Muy bien, me interesó, ¿eh? Quien es el aloco, el profesor. Hasta ahora me gusta esta. El doctor, sí. Además, con dos titanes como Mel Gibson y Sean Penn. Claro. Impresionante. Bueno, ¿qué más? Después tenemos, más allá de que tenemos muchas más, quise elegir esta, ¿sí? Porque esta película cumple 40 años, la primera película que estamos hablando de Alien y se va a reestrenar. La clásica Alien, ¿no? Así es. Se va a reestrenar Alien, El Regreso. Sería la segunda de Alien, ¿sí? La primera está cumpliendo este año 40 años, se estrenó el 25 de mayo. Y en la segunda de Alien vemos a la sobreviviente de la tripulación, Seaburny Weaver. Seaburny Weaver sobrevive a un ataque extraterrestre y tiene que regresar al planeta LV-426, pero esta vez regresa acompañada de marinos, ¿sí? De la tropa de marinos para destruir a esta raza de Aliens que terminó con su tripulación anterior. Bien. Alien está cumpliendo, como dijimos, 40 años. Se estrenó en 1979. La primera fue dirigida por Ridley Scott. Esta segunda entrega está dirigida por James Cameron, ¿sí? Avatar, Titanic, la segunda de Terminator también. Bien. Dato curioso, digamos, de Alien. Ridley Scott para hacer esta película quería a Meryl Streep para interpretar a la teniente Ripley. Claro, no la consiguió. Pero Meryl Streep no le pintó el guión de ciencia ficción y dijo que no. Cosa que agradecemos porque Seaburny Weaver, la verdad, no podría haber elegido a Alien mejor. La rompió, sí. Y el monstruo, el Alien, ¿sí? Lo diseñó y lo creó el ilustrador sueco Hans Reddy Giger. No sé si lo pronuncié bien, pero es Giger. Él crea el traje y el monstruo que es el Alien, que rompe todo un paradigma con lo que es extraterrestre. Cómo marcan épocas este tipo de películas, ¿no? Totalmente. Supongo que aquellos que la vieron en aquellos años, bueno, sin duda querrán ver esta... Por supuesto. Entonces, esta película, la segunda de Alien, se va a reestrenar el lunes 20 a las 20 horas en Cinemarca. Bueno, qué lindo. La verdad que hay gran oferta. Hay más todavía. Sí. Viene un estreno súper importante, al menos para nosotros los mendocinos. A ver. Se llama Muere, Monstruo, Muere. Producción mendocina. Así es. Esta película está dirigida por el mendocino Alejandro Fadel. Fue filmada netamente en Mendoza también. Los actores son mendocinos. Podemos ver Malargue, Caverna de las Brujas, Castillo de Pincheira, Uspallata. Vemos todos los paisajes, bueno, que son de aquí, de la provincia de Mendoza. Tenemos dentro del elenco a Tania Cassiani, Romina Iniesta, Víctor López, Francisco Carrasco, entre otros. Esta película fue muy bien recibida en el Festival de Cannes. Se estrenó ahí a nivel internacional y después a nivel nacional en el Festival de Mar del Plata. Tuvimos la oportunidad de ir a verla. Es una película muy interesante. Es una película de horror, se podría decir, de terror. ¿Qué nos cuenta esta película? Hay una serie de asesinatos acá en un pueblo de Mendoza y hay un policía que está detrás de estos asesinatos. A ver qué pasa, qué es lo que... quién es el asesino, digamos, de estas mujeres. Es una película que la terminás de ver y te deja más preguntas que respuestas. Uno le va encontrando sentido a la medida que uno va charlando las películas con las personas que las vio. Vio cuando ve una película y se pone a charlar con su amigo. ¿La viste? ¿Qué te pareció? Ahí va encontrando respuestas. Y es un poco habitual esto del género, ¿no? Ir encontrando las respuestas después. Sí, sí, sí. Sí, es un camino. Es como policial, terror. Técnicamente la película es impecable. La fotografía, el sonido toma mucho protagonismo. Es un elemento narrativo importante. Yo la recomiendo un montón. Y bueno, es mendocina. Así que bueno, hay que incentivar que la gente vaya a ver estas películas. Se ha invertido mucho, me decía usted, por la calidad, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota que hay mucha inversión en esta película. Se ve en la técnica, la dirección actoral. Es impecable. La fotografía también. Así que bueno, vayan a ver Muere Monstro Muere. No se van a arrepentir. Bueno, bien por los mendocinos. Faltó una locación, nada más. Es lo único que podré discutir yo. Santa Rosa. No pasaron por Santa Rosa. Y no pasaron por Santa Rosa. Lo lamento. Con tantas cosas de terror que hay para mostrar. Eso lo sabe usted. Yo no lo sé. Eso lo sabe usted. Sigamos. Podríamos hacer una película en Santa Rosa. Uf, ahí hay mucho para... ¿Ah, sí? Hay para escribir guiones. Genial. Bueno, vamos a hacer una película sobre Santa Rosa, entonces. Bueno. Después tenemos los estrenos en el cine universidad. ¿Le gusta el arte? Aparte, ¿le gusta el arte igual que... Sí, sí. Me encanta, me encanta. Bueno. Tenemos una película donde vamos a ver la creación de Miguel Ángel. ¿Sí? El artista Miguel Ángel va... Se llama Miguel Ángelo Infinito. Ajá. ¿Sí? Este artista pictórico del Renacimiento es una película donde vamos a ver la creación, su proceso en la creación del David, la cúpula de San Pedro, la bóveda de la Capita Sixtina, la piedad del Moisés, todas estas obras que son parte de la historia de todos nosotros. Entonces, allí vamos a poder ver toda la historia de Miguel Ángel Infinito. Muy bien. Bueno. Por último, tenemos un thriller, ¿sí? Se llama La Decisión. Esto también es sin universidad. Todo esto es sin universidad. Bien. Tenemos un thriller, se llama La Decisión. ¿De qué se trata? Bueno, un doctor forense que se llama Nariman, tiene un accidente, atropella a un motociclista y lecciona al hijo del motociclista. Él insiste en llevar al niño al hospital, su padre se niega y días después llega el cuerpo del niño y él lo tiene que analizar porque es forense. Sí. Entonces, él se va a estar debatiendo durante toda la película si la culpa fue de él. Si la culpa fue de este niño, la culpa fue de él. Este thriller fue ganador de dos premios en el Festival de Venecia, también súper recomendada para el que la vayan a ver al Cine Universidad. Y dentro también del Cine Universidad continúan los ciclos, ¿sí? El Cine Universidad se caracteriza por tener estos ciclos de cine. Tenemos Pedro Almodóvar y el Ciclo Cris. Dentro del ciclo de Pedro Almodóvar vamos a ver La Piel que Habita. Esta película está protagonizada por Antonio Banderas. Antonio Banderas es un cirujano plástico que pierde a su mujer porque tiene quemaduras en todo el cuerpo. Él va a tratar como de desarrollar una piel sintética, digamos, una piel artificial que sea sensible al tacto pero que también la proteja de todo daño. Bueno, ahí también vamos a ver como la locura dentro de esto de jugar a ser Dios y Antonio Banderas va a tener que tratar de encontrar a un conejito de indias para lograr este avance, se podría decir, o este experimento. Muy bien. Vamos a ver qué tal. No la he visto a La Piel que Habita, me la spoilearon hace poco. ¿Sí? Sí, así que bueno, no vamos a decir nada. Vamos a tener entonces que ir a verla. Y por último tenemos el ciclo Clint Eastwood con El Gran Torino. Acá Clint Eastwood hace, bueno, director y la actúa, ¿no? Dirige esta película y la interpreta. Vemos a Walco Waski que está interpretado por Clint Eastwood. Es un veterano de la Guerra de Corea, ¿sí? Es un hombre que acaba de perder a su mujer, es un poco cascarrabia. Y llega a su barrio inmigrantes asiáticos, ¿sí? El único tesoro preciado de Clint Eastwood es Un Gran Torino de 1972, ¿sí? Entonces, bueno, este hombre con todas sus dificultades, con toda su historia va a tener que empezar a relacionarse con esta sociedad de inmigrantes coreanos, asiáticos, que con él, imagínate, él viene de un veterano de Corea, entonces tiene sus temas con los inmigrantes asiáticos. Una película muy, muy buena. Mira, Clint Eastwood como director le damos un 10, un 9. Coincido con usted, la he visto, la verdad que es espectacular una película. Cómo se mezcla lo político, es muy interesante. Es impecable. ¿Qué película le gustaría ir a ver? Y me gustaría esta para retomar, un clásico, una buena película, y me gustó, entre la razón y la locura me gustó. Sí, y vaya a ver Muere Monstruo Mare. Obviamente. Que hay que incentivar. Esa ni me pregunta, esa voy de hecho, porque es mendocina aparte. Además, usted que vive en Santa Rosa, va a recordar muchas cosas. Y sí, uno... Sí, le va a traer recuerdos, estoy segura. Uno recuerda el pago siempre. Así que esos son los estrenos de la semana. Muchas gracias, Paulita. Como siempre, impecable su columna. Gracias. Un placer. Gracias.